Magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, jure usted ante Dios y la patria, respetar fielmente la constitución y las leyes de la República de Panamá, así como cumplir con los deberes que le impongan el cargo de magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Si así lo hiciere, Dios y la patria se lo premien, y si no, os lo demanden. Felicitaciones, magistrado. Este acto, la presencia de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en este acto es un mensaje importante que le queremos dar a la ciudadanía, de que estamos todos conscientes y con la mayor voluntad a trabajar conjuntamente y a unar todos nuestros esfuerzos para cada vez más dar un mejor servicio a la ciudadanía y también el lograr mejorar la imagen de la Administración de Justicia en Panamá. Así que tenemos muchos proyectos por delante, muchos trabajos por delante, muchos retos, y solo me atrevo a decir con seguridad que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estamos conscientes de ello y vamos, y les reitero, vamos a hacer todo lo que en nuestras posibilidades exista para lograr estos retos que les he mencionado con anterioridad. Les agradezco mucho su presencia. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.